¡Suscríbete al canal! Síguelo bailando solita, mami tú me ves chequeando tu todita Síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí pa' encima Síguelo bailando solita, te estoy chequeando todita Síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí pa' encima Síguelo bailando solita, yo les llevo ahí pa' encima Te imaginas modelando te veo, cuando te lo suelto y sin miedo Te miro porque te quiero Sin miedo activa te solita Que tú comis toita, dale, activate Que más rato modelando te te horita y yo Seguro tú lo sabes que yo te pillo Voy a bailarte entera, mueve como quiera Tú eres una paletera, me hiciste soltera Dale a la carretera, como tú quieras Tarete, dale que a ti nadie se entera Síguelo, síguelo bailando solita Mami, tú me me chequeándote todita Síguelo, mami, sigue bailando solita Yo les llevo y te encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo, mami, sigue bailando solita Yo les llevo y te encima Síguelo, bebé tentadora, solita Y en la tuya bailando menadora Te guía, si te miras conmigo una maroba No seas boba, voy a ahora Sin miedo, activate solita Que tú comis toita, dale, activate Que más rato modelando te te horita y yo Seguro tú lo sabes que yo te pillo Yo voy a nadie En una esquina modelando te veo Yo voy porque lo suelto y sin miedo Yo te miro porque te quiero Y sin miedo voy Y se va a cambiar detrás de ti voy No sé quién me atrevo porque es que así soy Te veo solita bailando Y sin miedo, síguelo bailando solita Mami, tú me ves chequeándote todita Síguelo, mami, sigue bailando solita Yo les llevo y te encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo bailando solita Sigue bailando solita Sigue bailando solita Yo les llevo y te encima Joel y Randy ¡Suscríbete al canal!